Dice, 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 el otro día voló ahí pa' salir y ella no me hizo paso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y yo no sé más pita qué es lo que tú tienes. Si cuando voy te paso, tú me mires y cómo te entretienes. Vamos, pues, 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 pues. Si esto te gusta, entonces vírate. 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 Vamos. Eh, eh. Si esto te gusta, entonces vírate. Mírate que yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. Yo sé que te gusta. Date cuenta que tú me descalgas. Es que tú y yo vamos a salir por la parte. Más que los brinques que tienen repasera. Dale pa' atrás, dale pa' la pa' No le guste pa' lo que te voy a hacer Y si tú te hagas decir yo, vamos a no hacer Vamos Si tú te gustas, entonces dírate Si tú te gustas, entonces dírate Eh, eh Si tú te gustas, entonces dírate Si tú te gustas, entonces dírate Si tú te gustas, entonces dírate Eh, eh Si tú te gustas, entonces dírate Mujer, que cámate, espérate, a mí te quiere decir Eso es enfermo, yo soy el hijo de tus crisis Espérate, mami, oye, que te vive Espérate, te estoy diciendo que te pide Me estás inflando, cuando te vas a virar Me estás marcando, yo no te voy a mirar Vete la vuelta, acá va a te espirar Vete en la acera, no te voy a pasar Vamos Yo no te voy a pasar, no te voy a pasar Joder, los guanis Vamos, ¿sabes? Mira No te vayas pa' que te calles Yeah, yeah Te pide Quítate pa' que te pide Pa' que te pide Pa' que te pide Vamos, te pide Vamos, vamos, vamos Si tú te gustas, entonces dírate Quítate te gusta, entonces dírate Canta, canta Yeah, vay Si a esto te gusta entonces virate 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 Oye, directamente de la Totti Music Ella va con los hermanados Pero, la Totti Music Oye, si lo conoces DJ Home Si no la tienes puesta, te la pones Te la pones, perro Si no la tienes puesta, te la pones Y el gome Si no la tienes puesta, te la pones Te la pones Si no la tienes puesta, te la pones